Hola amigos, yo tengo que ir con novio para el canal Bueno, ahora es otra reciba de streaming mi Twitch Todavía aún más mejorando Luego el sótano, los aldeanos, la casa, todo Bueno, el link de todas mis redes acá ojalá que cruce este video Ahora sí lo hago con el video Bye Bueno amigos Vamos Ahora sí A jugar acá No se cae el aldeano del orto Vamos a ver con la espadita de diamante Se fue a la mierda Bueno, se murió No se que pasó, pero se murió Está quedando todo fachero Para hacer todo un sistema eléctrico acá y poner más luces Pero acá poner A lo mejor le voy a poner acá dentro Listo No, acá estoy queriendo hacer una silla Queriendo hacer una olla Carrito Y las vías Le vas a poner un par de topes Así es como hacemos Un buen manquito Acá va a hacer una buena silla gamer Acá va a ser una buena silla gamer Yerro Esta es la barra de hierro Va a salir bien como reja Esto lo saco porque me chupa bien la pija Yaya por ser dos espectadores ¡Ey! ¿Por qué se fue a un espectador? Ay, para, para Quiero fijar algo en Twitch Studio Ahí tendría que estar el micrófono, ¿no? Está bien el micrófono El micrófono Bueno 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 Chicos Acá estamos construyendo La reja Para que no se caiga Para que no se caiga nadie Acá Acá Nada así bro Estamos también en esta protección Hasta acá Por favor Ahora que se conecte uno Que se conecte uno Que se conecte uno En el stream Bueno Está bien Ya está Ya está Acá Há ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Ahí golpeé el micrófono! Ahí estamos bien Estamos bien ¡A shiftear! ¡Pero cómo se puede trabar así! ¡Che! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué van a cagando a palos abajo? Ese ruido, a ese cinturnazo se le van a llover ustedes ¿Por qué solo hay tres seguidores en el sótano? ¿Qué es todo este quilombo? ¿Qué haces acá, seguidor? ¡No, ruido! Vos callabate también. Ahí se calla más rápido, ¿no? Dicen que soy hijo de puta con ellos. No, pero ellos son los verdaderos hijos de puta conmigo. ¡Pero dicen que soy un verdadero hijo de puta! ¡Pero dicen que soy un verdadero hijo de puta! ¡No sé! ¿Qué sé yo? ¡No sé! 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 ¡Ah! 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 Correte, que estoy instalando algo para ustedes, hijo de puta Enseña que el perugueo por ustedes Me viene a romper la bola No te quiero Callate, que te cinturonaste Callate, aldeano Que te voy a dar un cinturon con clavos calientes No te va a gustar Salí, te dije, vos querés que te de con el cinturon con clavos calientes No? No querés que se repudra todo O sea, si me gusta, eh Mirá que si no te puede dar con el cinturon con clavos calientes No? No? ¡Suscríbete! 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 ¡Ja que mate va a ser tu vieja! ¡Ja que mate va a ser tu vieja! ¡Correte ahí aldeano que me hagan eléctrica! ¡Siempre aprovecha las luces esquineras! ¡Ay no veo nada! ¡Ahí está! ¡Bueno eh! ¡Pórtense bien porque si no hay cinturonazo! ¡Ay corté esa fácil boludo! ¡Fuego! ¡Fuego esta luz! ¡Sí aldeano de mierda! ¡No vemos! ¡No vemos eh! ¡Meñor caso de pecado! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¿Cuánto anda aportando? ¿Todo bien pibe? ¿Cuál es el lugar ideal para prender fuego acá? ¡Tendría que agrandar este sótano! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale ponete acá ponete acá! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡Sí me gusta! ahora ve nada ahora ve nada veni veni ah que hijo de te va a perseguir ahi no pero como te vas a escapar ah amigo la tenemos que bajar asi me gusta a ver otro familiar dios los nenes son re ay dios deja de correr a hacerse loco a a a a a a ver veni 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 que te voy a dar un carameli a 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